Música Como lamentables y desatinadas calificó Víctor Báez, dirigente del PRD en Michoacán, las declaraciones de Patricia Mora de Vallejo sobre el pronto retorno de Fausto Vallejo Figueroa a la gobernatura de Michoacán. Es lamentable que haya declaraciones en este sentido, cuando hace unas semanas el Congreso del Estado le ha dado ya el voto de confianza al gobernador interino Jesús Reina y que desde luego esto con la finalidad de darle continuidad a los primeros tres meses. Víctor Báez dijo que además de generar incertidumbre y alentar la especulación, los comentarios de la esposa del mandatario constitucional exhiben el conflicto al interior del partido gobernante. Esta declaración, bueno, genera nuevamente incertidumbre, no solamente al gobierno, sino también a la sociedad. Y bueno, es una muestra más de que al interior del gobierno priista, pues hay una pugna por el espacio, por el poder, hay una falta de coordinación, hay una falta de acuerdos. El dirigente perredista aseguró que el regreso de Fausto Vallejo a sus funciones tras su plena recuperación es el escenario idóneo para el Estado. Nosotros lo que más deseamos es que el gobernador Fausto Vallejo recupere su salud de manera plena, que pueda tener condiciones de regresar a gobernar porque él es el gobernador que fue elegido por los michoacanos. Sin embargo, dijo que se debe dar una fecha y evitar pronunciamientos previos a fin de no enrarecer el clima social y político en la entidad. Si la tiene, pues bienvenido. Y si no, pues que se recupere, que cuide su salud, que tome las fuerzas que requiere para gobernar. Pero mientras tanto, que no se especulen que si viene o no. Tras insistir que lejos de estar en contra de que Vallejo Figueroa retome el mando en Michoacán, Víctor Baez se pronunció porque se privilegia la certeza y la tranquilidad para los michoacanos, que se buscaron mediante la ratificación de Jesús Reina como gobernador interino. Para Cuasar TV, Fátima Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!